Resumen de noticias. El presidente Luis Arce en su intervención en las Naciones Unidas expresó su voluntad de trabajar con la comunidad internacional para enfrentar la pandemia y anunció que la vacunación iniciará el primer trimestre de 2021. Interpol Francia rechazó la notificación azul para Murillo y López por considerar que su búsqueda es por motivos políticos. Nueve juristas expertos iniciaron el trabajo para sentar la base de la reforma de justicia en el país. Conozcamos los perfiles de los notables que diseñarán la reforma judicial. La aplicación móvil para cobrar el bono contra el hambre estará lista la siguiente semana. La gestora pública denuncia que intentaron hackear su sitio web. Los maestros rurales sugieren el retorno a clases presencial y a distancia. Demandan mejores condiciones para el retorno a clases en la gestión 2021. La Fiscalía rechazó el proceso por la quema de los buses Pumacataris ocurrida en Chasquipampa en 2019. La decisión del Ministerio Público beneficia a un grupo de personas. La Alcaldía agotará las vías legales. Resumen de Noticias.